Dos de los carriles de acceso rápido en la garita de Otay, conocidos como Ready Lane, permanecerán cerrados temporalmente debido a la colocación de barreras para delimitar su uso. Esta acción se decidió, ya que muchas personas que no cuentan con documentos para usar este carril, se formaban, causando retrasos a los usuarios. Se van a ampliar como 300 metros más el carril, más que nada es para tenerlo confinado, para que la gente que se meta desde más atrás ya sepa que va por ahí, porque lo que pasa es que muchas veces se empiezan a bloquear el carril gente que no tiene nada que ver ahí y se pierde mucho el tiempo. Sin embargo, este cierre temporal se une a la preocupación del sector comercial en torno a retrasos en los cruces fronterizos por el cierre de carriles en Otay y en San Isidro. El problema que traemos es precisamente el desajuste entre la inversión del gobierno federal de los Estados Unidos y la inversión nacional en lo que se refiere al proyecto. Se va a evitar a toda costa el cierre de la Puerta de México, se va a encontrar una solución alternativa para que de una manera gradual pueda continuar el flujo y no nos afecte o nos afecte lo menos posible a la región. Se ha señalado que no se dará el cierre de la Puerta a México mientras no esté habilitado adecuadamente el punto de ingreso a nuestro país por el Chaparral. En el proyecto se contempla que ya cuando esté funcionando el Chaparral, que estén los 22 carriles funcionando, pues que ya no tendría sentido tener abierto Puerta a México, todo el tráfico se estaría canalizando para allá. Bueno, ha habido la inquietud de autoridades, incluso del propio alcalde, que tienen sus dudas y efectivamente se van a estar dando los tiempos que se han mencionado. Entonces una alternativa que se planteaba es, bueno, pues si vas a abrir el Chaparral, pues no cierres Puerta a México, déjalo abierto, vamos haciéndolo de manera gradual y en la medida que veamos que Chaparral funciona, como dicen que funciona, pues ahí cerramos Puerta a México cuando se tenga que cerrar. Sin embargo, los retrasos afectan el cruce de visitantes extranjeros a esta frontera, pero no inhiben la fuga de consumidores. Es un inhibidor prácticamente mínimo lo que inhibe, que realmente hagas una línea de espera de una hora, de dos horas o de tres horas. ¿Por qué? Porque siempre la demanda del producto por el cual muchos ciudadanos fronterizos recurren a Estados Unidos, obedece a las necesidades del bocillo de los bajacalifornianos. Por lo pronto se esperan retrasos en las garitas para los próximos meses. Pero no al grado de esperar por horas en las fronteras. En Tijuana, con imágenes de Manuel Peña, Jorge Fregoso, en síntesis.